pero ya que quieres ir de aquí pues me dijeron hasta el martes me iba a morir me mencionaron toda la familia me mencionaron mi mamá me mencionaron a todo el mundo y me dijeron pues déjalo que se vaya ahí en ese mismo lugar le hicieron como tipo un acto de repudio ahí en ese mismo lugar salimos en los botes por eso le dicen la flotilla de la libertad porque iban un barco grande alante dos chiquitos atrás otro barco más atrás otro barco más atrás y el partido de eso me dijo batea bueno desde que me dijo batea ya yo las piernas mías no sabían donde se iban a parar familia deportiva familia béisbolera de verdad que hoy para mí o yo estoy de fiesta porque voy a tener el honor de entrevistar a alguien que en lo personal significa muchísimo nunca lo había entrevistado increíblemente nunca lo había entrevistado y es alguien con quien desde desde pequeño yo hubiese querido hablar desde que yo tengo creo uso de razón había querido hacer este trabajo y uno de esos entrevistados que yo envisionaba tener un día era este señor que está a mi lado don bárbaro gracias por estar aquí gracias por dedicarnos este tiempo para conocer historias anécdotas de su vida de su carrera y de lo mucho que usted ha amado este deporte del béisbol gracias por una vez más por estar con nosotros muchas gracias a ti por darme la oportunidad de conectarme con todos tus tus seguidores y que sepan un poquitico más de mí como como has venido diciéndome pero aquí estamos aquí estamos un gran saludo para todos tus seguidores y y en particular a todos los seguidores del béisbol cubano y del béisbol en general así que muchas gracias por por tenerme en tu programa fíjese don bárbaro que yo tengo como que una una como una ley una rutina que la primera pregunta para el invitado en este programa siempre es la misma ¿cuándo fue el momento en el que usted se dio cuenta de que estaba enamorado del béisbol? bueno yo siempre he estado enamorado del béisbol yo desde pequeño en mi ciudad natal allá en Santiago de Cuba casi siempre todos los días de reyes que ya no existen en Cuba desgraciadamente desgraciadamente ya no existen esos días en Cuba pues yo siempre le pedí a mi mamá o a mi hermana que era la mi hermana mayor que siempre me dieran un bate y una pelota ese era mi regalo de reyes un bate y un guante no la pelota un bate y un guante y desde esa edad muy temprano pues empecé a jugar béisbol en Santiago de Cuba a la edad de los ocho años ya yo jugaba béisbol organizado en un en un equipo de nuestro barrio allí de la de la barria de los Olmos que se llamaba el equipo Mariana Garajales el equipo Mariana Garajales y en aquellos tiempos se jugaba por libra no 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 se jugaba por por edad ¿me entiendes? ¿qué? por edad sí a veces había una organización en Santiago de Cuba que hacía los equipos por libra es decir por libra tenía que tener tú sabes estar en la edad en un rango de peso y en un rango de peso es decir así como como bien dijiste tú y ahí empecé a jugar era yo el más pequeño sinceramente el más pequeño del equipo me dejaron jugar por la habilidad que tenía yo de tocar la bola de tocar la bola porque era un chamaquito tú sabes 8 o 9 años y ya tenía que jugar con los muchachos que tenían 10, 11, 12 años pero por la habilidad de tocar la bola pues siempre estaba en el equipo no jugaba no jugaba sinceramente no jugaba regular porque no los muchachos eran más mayores que yo y tenían un poquitico más habilidad que la que tenía yo y ahí empecé a esa edad de los 8 años en Santiago de Cuba ahí jugué como 2 años hasta que me mudé a La Habana y sinceramente me enamoré del béisbol desde que era muy pequeño ya cuando llegué a La Habana pues ahí ya me mudé con mi mamá y ahí empecé a jugar en béisbol en la ciudad de La Habana en el pontón ahora su hermano Rolando y su hermana Marcia también fueron deportistas su hermano fue boxeador y su hermana también fue un atleta ¿no? Sí Marcia Marcia Garvey Marcia Garvey que fue yo creo que el cuarto lugar en unos Juegos Olímpicos y fue campeona Panamericana fue campeona Centroamericana y actualmente ya hace mucho que no tengo mucha comunicación con ella pero sí tengo comunicación con mi hermano y me dice que ha seguido de entrenadora allá en el en la escuela normal en Santiago de Cuba que es la escuela de los deportes hacen los deportes allá en Santiago de Cuba y ella es entrenadora de allá de la ciudad de Santiago de Cuba y Rolando 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 como todo el mundo sabe fue campeón olímpico fue una de las primeras medallas que obtuvo Cuba en los Juegos Olímpicos en México en el 68 él y Enrique Reguifero pues ahí alcanzaron alcanzaron las medallas de plata que fue una cosa muy grande en Cuba ahora como porque yo jugué béisbol en Cuba estuve en la EI de la ESPA e incluso en la época en la que yo estaba en el béisbol que eso no fue hace tanto yo tengo 38 me terminé lesionando a los 21 no hace tanto uno tenía que jugar por la provincia en la que uno nacía casi siempre como habiendo usted nacido en Santiago de Cuba como había jugado en industriales puesto que ya cuando me jugué a La Habana me jugué a La Habana como te digo ya te digo estuve en Santiago de Cuba jugando béisbol hasta como los dos o nueve o diez años y ahí me jugué a La Habana con mi mamá claro ya tenía la residencia en La Habana y por eso lo dejaron jugar en industriales no en aquel tiempo no sé qué reglas tendrían ellos pero ya yo jugaba en La Habana iba a la escuela en La Habana yo hacía mis estudios en La Habana y ahí empecé a jugar y toda mi carrera béisbolera fue en La Habana por eso pude jugar con los industriales es decir empecé a los doce años pues hice la primera los cuartos juegos escolares con ese mismo equipo industriales con el equipo industriales habían dos equipos en La Habana que estaba en La Habana que era el equipo que estaba en la Heide y los industriales pues tenía usted que eliminarse por la calle es decir que no era una cosa muy fácil de hacer tú sabes cómo es el béisbol en Cuba que no es una no es muy fácil no era muy fácil de hacer esos equipos en aquellos en aquellos momentos y ahí es el equipo de los industriales jugué en los cuartos juegos escolares y ya para para el siguiente año pues hicimos hicieron las eliminaciones como se hace en Cuba los trayados como lo podemos decir aquí las eliminaciones para para ver si podía ingresar a la escuela de iniciación deportiva escolar la Heide y entonces pues tuve la oportunidad tuve el chance de hacer ese equipo había muchos peloteros allí tú sabes cómo son el equipo de la Heide no es como ahora que ahora tienen una Heide en Artemisa una Heide claro que cada ciudad tiene una Heide no en aquel tiempo no en aquel tiempo era La Habana es decir todo eso todo eso Artemisa Guanajay todas no Guanajay todas lo que era la provincia todos los municipios tenían una sola todos los municipios todos los municipios era un solo equipo y tenían que irse a eliminar con ese para entrar en la en la escuela de iniciación deportiva escolar es decir que no era un equipo muy fácil de hacer no para nada un equipo muy fácil de hacer es decir un equipo de la provincia de La Habana pues ahí tuve la oportunidad de hacer ese equipo y ahí me empecé a desarrollar como béisbolista y ahí fue tú sabes donde donde las cosas empezaron un poquitico más serias con el béisbol ahí en la finca en la finca de los monos en la en la en la en la en la en la frente a la coca frente a la antigua coca cola frente a la antigua vamos a aclararle esto a la gente porque el que nos está oyendo que no es de otro país pero como la antigua no hay coca cola en Cuba no no claro que no claro que no no hay McDonald's no hay coca cola había cuando Cuba reía mira ahora cuando usted llega a industriales esos equipos industriales con los que usted estuvo ahí ahí usted compartió con peloteros que han sido bueno muy importantes para la historia de las series nacionales yo le quiero hablar de dos de dos porque como tenemos que llegar hasta la hasta la actualidad y tenemos no tenemos tanto tiempo pero hay dos jugadores que a mí me interesaría conocer que usted nos nos cuente de ellos que piensan mi papá mi papá que le mando un saludo tiene 63 años 62 espérate que le sume uno 62 todavía es joven pero él me dice que él él cree que Armando Capiró hubiese llegado y la hubiese como se dice la hubiese roto destrozado destrozado en Grandes Ligas y Changa Mederos era un pitcher que muchos consideran en su momento que era además que era zurdo evidentemente manteniendo la distancia la gente lo comparaba con el estilo de picheo de Sandy Koufax hábleme de estos dos jugadores Changa Mederos que además usted tuvo que vivir lamentablemente estando en Cuba su fallecimiento porque muere joven muere estando activo en la pelota en un accidente y Armando Capiró pues te quiero decir todo el mundo hace la la comparación ¿no? de qué es lo que hubiera podido qué es lo que hubiera sido qué es lo que hubiera pasado Armando Capiró para mí era un pelotero extraordinario seguramente que si le hubieran dado el chance a aprobarse aquí en el Perú de los Estados Unidos no tengo ningún tipo de duda de que hubiera podido hacer el grado era un pelotero de cinco de cinco está tú sabes era un pelotero completo completo corría un brazo espectacular tremendo poder al bate un excelente filiador y sinceramente yo creo que sí yo creo que Capiró hubiera podido llegar aquí no vamos a decir que lo hubiera destrozado sino si se hubiera probado si se hubiera probado podría haber hecho el grado de jugar en gran un día todo el mundo compara que por ejemplo si llegué yo en aquel tiempo que todos los demás hubieran podido llegar pero eso es un proceso que es bastante difícil el beijón es muy subjetivo es bastante difícil y entonces uno tiene que contar con el lenguaje con la disposición del pelotero tú sabes muchas cosas que podían haber entrado en consideración para que un pelotero llegara a grandes líos no de calidad seguramente que sí seguramente que sí estoy completamente seguro que por su calidad y condiciones pues Armando Capiru hubiera sido un pelotero de grandes lías no vamos a decir que la iba a destrozar porque aquí la grandes lías la destrozan pocos la grandes lías la destrozan pocos así como usted lo está mirando ahora actualmente en aquellos tiempos los bateadores 300 no eran muchos tampoco había había bateadores que bateaban 3-13 3-40 uno bateaba 3-30 pero eran los mismos siempre eso es un grupito que nadie salía que era un solo grupito exacto empezaba un un bateador matando la liga como decimos nosotros en el idioma cubano matando la liga cuando se acababa cuando se acababa la 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 no el campeonato de las liga estamos hablando ajá cuando se acababa el campeonato de las grandes liga usted miraba la tabla de los primeros bateadores y habían 2 o 3 nada más que bateaban 300 es decir que pudiera por eso te quiero decir que si hubiera podido hacerle el grado de grandes liga pero no que hubiera destrozado la liga claro es decir había que condiciones tenían condiciones tenían como muchos otros como muchos otros porque si te empiezo a mencionar el nombre ahora también son muchos porque pudieran haber ya ahora con Fernando Sánchez con Guifredo Sánchez con Rosique con ah exactamente todos esos peloteros tenían calidad para jugar en grandes liga en aquel tiempo yo creo que para mí para mí fue una una época muy muy bonita del vigor cubano donde había mucha competencia mucha calidad mucho amor por el juego mucho amor por el juego se jugaba sinceramente se entregaban la gente se entregaba al juego y los fanáticos pues la fanática de Cuba yo creo que no creo que haya ninguna etapa en Cuba que los fanáticos hayan apoyado a la serie nacional tanto como en esos tiempos de los de los finales de los 60 y los 70 aquel estadio latinoamericano se llenaba los sábados y los domingos los días entre semana aquella serie Habana Industriales Azucarero a las villas Azucarero con aquel tiempo Azucarero Habana Azucarero Industriales tú sabes eran muchos peloteros en Cuba hubieran podido hacer el grado yo sinceramente creo que que si las puertas hubieran estado abiertas en aquel tiempo nosotros hubiéramos sido la segunda cantera en importar peloteros para Grandes Lillas lo hubiéramos pasado Dominicana Puerto Rico Venezuela porque sinceramente son muchos los peloteros y Armando Capiró era uno de los mejores peloteros que había en Cuba así que no creo que haya no creo que hubiera tenido problemas para hacer el grado de Grandes Lillas pues Changa el mejor picho que usted ha visto ha sido Changa no no es el mejor picho que haya visto en Cuba en Cuba no en Cuba había muchos peloteros mejor zurdo sí mejor zurdo sí mejor picho zurdo sí una curva espectacular de 12 a 6 un guaynó muy muy elegante tiraba el traje sabía pichar pero no tenía mucha estatura es decir Changa era más o menos así de la estatura mía y pero si era un piche que era una curva espectacular y y muy competitivo yo creo que para mí ha sido el mejor piche que zurdo que vi yo en Cuba yo después salí en el 80 y me hablan de otros piches zurdos yo vi a Felipino me lo comparan con Felipino Felipino en aquel tiempo que nosotros estábamos allí Felipino venía subiendo pero no no era de la misma calidad de Changa Felipino tenía un poquitico más en la recta pero la curva no era como la de Changa se lo dijo porque yo me enfrenté a los dos y y considero que Changa era un poquitico más más efectivo que que cualquiera de otros zurdos que yo vi de los que después de salir después de que yo salía en el 80 de Cuba pues ya me desligué desde igual cubano completamente desde igual cubano desligado completamente no sabía quién era Linares yo no sabía quién era el otro yo nada más tanto conocía me acuerdaba de Casanova de Burriel de la gente que Fernando Sánchez de Wilfredo Sánchez tú sabes Fermín Lafita esa gente que estuvieron Fernando García gente que estuvieron en la etapa mía claro y sinceramente de todo eso que te mencioné todos todos hubieran tenido hubieran tenido la oportunidad de probarse aquí en Grandes al Día y creo que hubieran hecho grande no no sin duda sin duda o sea llega el momento de los lamentables sucesos del año 78 donde usted es suspendido de las series nacionales pasa dos años llega el momento en el que usted intenta salir de Cuba se presentó tres veces cuando el Mariel para tratar de poder escapar le niegan tres veces y es en la cuarta vez que a usted lo dejan salir ¿cuáles fueron los momentos o los recuerdos más oscuros de esos cuatro intentos de salir de buscar libertad y de que no le dejaran salir los tres fueron oscuros los tres fueron oscuros porque primeramente yo fui fuimos allí a la donde estaba aquello donde había que presentarse para salir por el Mariel y da la casualidad que al ver mi nombre hubieron muchos peloteros que salieron pero no tenía el mismo nombre exacto no habían estado en equipo como usted exactamente no eran de la misma de la misma posición que había tenido yo en el equipo Cuba y todas esas cosas y ahí los 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 vigilantes que estaban ahí me reconocían me reconocían y no me dejaban salir aparte de eso que a nosotros cuando salimos de la de las investigaciones y todas esas cosas que estuvimos presos por un mes o algo así nos dieron una carta de libertad es decir yo no tenía esa carta de libertad entonces aparte de no tener la carta de libertad me dijeron que por ahí me pareciera que eso no era para mí que eso era para los escorias que eso era para los delincuentes que eso era para todas esas cosas que nos que les dijeron a las personas que salimos en ese tiempo pero todos los momentos fueron oscuros porque yo al ver que no podía salir y que no tenía ningún tipo de chance de volver a jugar de gol en Cuba es decir me decían si si te vamos a dar de chance te vamos a dar de chance te vamos a dar de chance me dieron un trabajo en la en la finca de los monos que era donde tenían un albelle para atleta ahí wow increíble tenían un albelle para atleta entonces yo trabajaba ahí de mantenimiento y todas las cosas wow de mantenimiento y y tú sabes que no decían ellos que me iban a dar de chance pero nunca eso era imposible no me lo iban a dar no lo iban a dar hasta que por cuarta vez la cuarta vez yo fui pues entonces sí fui sí fui con una carta con una carta tú sabes falsificada tú sabes cómo se hacían esas cosas en Cuba cambió el nombre y la gente no sabía si las falsificaban lo que no se hizo para poder seguir la gente de todo ahí de todo ahí y entonces fue con una carta falsificada de la carta de libertad de todas maneras me conocieron me dijeron este no eres tú pero ya que ya que ya que quieres ir de aquí pues me dijeron hasta el martes me iba a morir me mencionaron toda la familia me mencionaron mi mamá me mencionaron a todo el mundo y me dijeron pues yo déjalo que se vaya ahí en ese mismo lugar o sea le hicieron como tipo un acto de repudio ahí en ese mismo lugar no un acto de repudio no un acto de repudio pero le ofendieron las cosas clásicas en la dictadura claro claro los policías tú sabes no fueran y yo pues me quedé callado yo lo que quería era irme siempre que no me dijeran me maltrataran y no me tiraron un huevo no me dijeran nada pues me iba a quedar callado y entonces pues ahí me me dijo el hombre bueno deja que se vaya este HP me dieron mi carta y lo único mi boleto eso que dejaban allá y en 24 horas te vamos a ir a buscar así mismo como estás callado tú así me quedé yo por mi carta no yo estoy aquí en shock y me fui y me fui porque no quería me pongo a hablar pues entonces no 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 pues entonces no 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 dije nada y a las no a las 24 horas a las 7 a las 7 de la noche me fueron a buscar wow y tuve la suerte que como fue la travesía esa en el mar pues la travesía en el mar fue ahí estuvimos tolé de mi casa como a las 7 de la noche ahí en el en el mar estuvimos estuve como 2 3 días más porque aquello era demasiado era mucha gente 3 días más hasta que llegó el momento de mi salida pero la travesía fue una travesía sinceramente agridulce ¿no? porque uno sale salimos en los botes eso le dicen la flotilla la flotilla de la libertad porque iban un barco grande alante otros 2 3 chiquitos atrás otro más atrás otro barco más atrás es decir que fue una travesía tranquila tranquila larga pero tranquila 12 horas 12 horas hasta acá hasta acá cayó cayó eso usted llega al campamento militar de Fort Indian Town en Pensilvania es ahí en ese en ese campamento militar donde usted firma con los Tigres de Detroit dentro del mismo campamento militar dentro del mismo campamento militar allí primeramente fue primeramente fue estuvo por ahí de visita el difunto Tony Taylor que trabajaba con el equipo de Filadelfia y eso estaba ahí en Pensilvania pues él estaba por ahí y no fue a verme a mí tampoco fue a saludar a los refugiados a los cubanos y ahí hubieron dos o tres personas que le dijeron que yo estaba allí que me dieron chance y todas esas cosas pero no me dijo sí sí te voy a venir a ver pero no pero y ahí entonces pues ya estaba ya estuve ahí casi un mes y al mes se apareció por ahí a Orlando Peña y el señor Salvelio del Valle el difunto Salvelio del Valle Salvelio si usted supiera que yo soy narrador de la Universidad de Miami de los huracanes y Salvelio fue el primer narrador en español que tuvo los huracanes exactamente una gran persona de la Unión Radio de la Unión Radio 14 50 como es y ahí se empezó llegó ahí a Orlando Peña y Salvelio fueron allí puesto que ya habían firmado ellos para los tíos de Detroit a Eduardo Cajuso y a Bombón Salazar y entonces por medio de ellos dos fue que se enteraron que yo venía pero se enteraron no sé cómo se enteraron ellos porque todos los nombres de la gente de las personas que salieron por el Mariel salían todos los días en el Miami para si alguno tenía algún tipo de familiar que lo que lo buscara por esa lista y saber que su familiar estaba ahí y ahí me encontraron ellos en esa lista y fueron hasta Indian Town Gap y sin hacer metrallado y sin nada me ofrecieron el contrato dos mil quinientos dólares un dineral dos mil quinientos dólares lo que vale hoy dos mil quinientos lo que vale un paquete de huevo allá en Miami lo que vale la renta tenemos que tenemos que apurar esta entrevista porque sé que no tiene mucho tiempo pero no podemos dejar de hablar de los Tigres y Troy por supuesto y yo yo me preparé como siempre hago para esta entrevista porque además para mí el tenerlo usted aquí es un verdadero honor y yo busqué ese momento que yo estoy seguro va a quedar para siempre en su memoria en el que a usted le dicen batea de emergente bárbaro Garvey por Dave Bergman en el octavo inning parte alta contra los Minnesota Twins el pitcher era Keith Comstock y llega a batear bárbaro en su primer turno al bate en el béisbol de grandes ligas que se siente que se siente fíjate que el juego estaba amplio ganándolo nosotros ¿no? ocho nueve carreras íbamos adelante y y el partido de eso me batea bueno desde que me dijo batea ya yo las piernas mías no sabían dónde se iban a parar ya yo estaba nervioso las piernas me temblaban pero pero sinceramente fui con la con aquella emoción por dentro de que ya iba a debutar en grandes ligas y sinceramente me paré en el hong y las piernas me temblaron y lo que lo único que pensé yo tengo que darle a la pelota quiero darle a la bola y la primera la primera no no fue línea sí a segunda lo de la segunda lo de la segunda le dije la primera que vea por aquí cerquita me voy con ella y ya ahora ahora el primer jorrón ¿cómo se llama el DJ? ay espérate lo cerré aquí lo dije lo tenía aquí y cerré la página pero si sé también le voy a hablar del primer jorrón el primer jorrón que usted conectó en grandes ligas fíjese yo hice la tarea bárbaro fue el 18 de mayo de 1984 y el jorrón le voy a decir exactamente a quién se lo dio se lo conectó al pitcher Bill Kruger de los Atléticos de Oakland en el segundo inning cuénteme qué se sintió dar el primer jorrón en grandes ligas vistiendo la camiseta de su amado equipo bueno fue un momento un momento bastante emocionante para mí bastante emocionante que yo yo estaba bateando bien había tenido buenos resultados y le decía yo a Hiring Coaches lo único que quiero es darle un jorrón me falta darle un jorrón estaba bateando yo 300 y pico largo lo que quiero dar un jorrón y el día me decía no tranquilo que eso llega tranquilo que eso llega porque en el día menores yo había bastantes jorrones y quería darle un jorrón quería demostrar que yo podía batear jorrón y sinceramente fue un momento muy emocionante me tiró una recta pegada y hasta fíjate que me quedé parado si se lo perrió no no perrió como ahora pero me quedé parado porque yo sabía el poder que yo tenía y cuando yo le daba la bola que si se iba no ahí me quedé parado y y la la saqué la vi en el en el en el y un estadio difícil para sacarla Detroit era un estadio grande no 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 era no era no era un estadio difícil para sacarla ahí la bola caminaba bastante lo único que lo único que de la de la de la de la fue en el en el en la parte arriba fue un batazo bien dado y sinceramente fue una emoción grandísima como se llama el pitcher fíjate que se me olvidó ya ay dios y lo que cada vez que digo algo cierro la cierro la pantalla yo le debo esa información así que se la voy a buscar ahora mismo vamos a decírselo otra vez el pitcher aquí lo tengo aquí lo tengo el pitcher se llamaba vamos a buscar otra vez se llamaba ya lo estoy aquí buscando para que ya lo tenga ahí guardado de recuerdo el nombre Bill Kruger Bill Kruger Bill Kruger ok mira rapidito para mantenernos en eso ganan la serie mundial del 84 que también quisiera me dar un poco como fue pero usted fue compañero de equipo de gente como Luke Witterker Alan Trammell Kirk Gibson Jack Morris pero quien de todos esos jugadores siempre y sobre todo en esa época se usaba mucho cuando llegaba un novato había un pelotero que era el que le echaba el brazo por encima le compraba un traje lo llevaba a comer cuál de todas esas grandes estrellas fue mejor con Bárbaro Garvey y cómo fue ganar la serie mundial del 84 pues sinceramente en aquel tiempo nosotros teníamos un equipo bastante unido bastante unido y yo me llevaba muy bien muy bien todos me acogieron muy bien los estrellas los hueres que echemos el tramo sinceramente y los que más los latinos que habían allí empezando principalmente por Aurelio López Aurelio López desde que yo estaba en Lías Menores era el que me iba a buscar a la albergue de Lías Menores y me sacaba a comer me sacaba tú sabes me daba consejos me sacaba almozar y yo podía las entradas eran a las 10 de la noche había que estar en las vellas y como yo andaba con Aurelio Aurelio me llevaba a las 11 pero tú sabes pero de buena forma a las 11 porque teníamos que comer y me llevaba a comer camarones y etc y entonces pues y ahí pues fue uno esa fue una de las personas con la que más me llevé o sea con la que más me ayudó en el equipo de los Tigres a pesar de que con Guillermo Hernández que más descanse después de que empezó la temporada era con el que más me compenetraba sí eso le iba a decir que recientemente tuvimos la pérdida de Willy Hernández y de Willy Hernández me compenetraba y con todo con Juan Berenguer Juan Berenguer vivía vivíamos aquí en Southfield y Berenguer vivía como a dos cuadras de mi casa pues siempre estábamos juntos es decir que con los latinos fueron los principales que que me pude compenetrar ahí fíjense que me quedan tres preguntas para cerrar rápida la una una ¿qué anécdota recuerda con más cariño de Sparky Anderson? ¿De Sparky Anderson? hay muchas yo sé que hay muchas pero tenemos una entrevista corta hoy bueno de Sparky Anderson recuerdo muchas es decir Sparky Anderson me fue a ver a mí esta es la más importante para mí ok yo estuve en la es decir jugué en Lakeland en la clase A fuerte después fui a la Liga Introsional la Liga Introsional que no que de Champions pero batieron muchísimo en la Liga Introsional en San Peters y ahí en aquellos tiempos los padres de Grandes Lías iban a ver la Liga Introsional porque la Liga Introsional no es como ahora la Liga Introsional en aquel tiempo solamente iban los prospectos claro y era una y era una Liga que duraba 45 días es decir cada vez que tú jugabas contra un equipo tú ibas a jugar contra los prospectos ahí estaba Strawberry estaba Wooden estaba toda aquella gente no eran no 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 lo lleve ahí que se va a lastimar no este prospecto te va para ahí a probarse en el entrenamiento siguiente pues yo estaba en las Ligas Menores estaba tratando de hacer el equipo de AA y ahí el Parque Anderson el equipo de Detroit bajó a uno de los terrenos de los terrenos del complejo entonces su práctica de bateo y cosas así y los extras y el Parque Anderson estaba por ahí y por ahí estaba hablando Peña y me me decía Babi hey Babi ¿cómo estás? bien 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 y me dijo te quiero ver batear te quiero ver batear en las prácticas porque me había visto de impresionar pero no había yo no era de la de esa línea todavía te quiero ver batear en las prácticas batear ya bateo otras 64 y muchísimo te quiero te quiero batear voy a batear ahí sí no estaba nervioso ni nada yo sabía lo que podía hacer y en la práctica empiezo a batear y yo batear y batear lo hago bien linea 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 y Orlando Peña me decía saca una no voy a sacar ninguna yo lo que quiero que vea que yo tengo un buen swing y acabándose la práctica me dijo Bobby I like you me gusta me gusta me gusta tu swing me gusta tu swing mañana tú vas a jugar allá con nosotros wow vas a jugar con nosotros el pitcher el zurdo se llama Steve Carton imagínate se llama Steve Carton pero tú vas a ir a jugar y quiero que tú puedes contra él y ahí pues me emocioné no no hay carton y yo tú sabes no me importa quien sea Steve Carton cuando llegas allí dos líneas cualquiera que sea y fui con mucha confianza sinceramente mucha confianza lo único que Steve Carton era un poquitico más superior a mí y yo nunca lo había visto le hice el bueno swing es decir la competencia estuvo yo hacía bueno swing practicando tenía unos que te rompían de la rodilla y te daban en el tobillo atrás y entonces pues me dio tres ponchas wow me dio tres ponches tres ponches pero pero peleaba y salí tranquilo cuando se acabó el juego me dijo me gusta tu swing mañana te quiero otra vez aquí bueno al otro día fui batí mejor me di a la bola di línea de hill di línea de centerfield me quedé todo el entrenamiento de grande el día espectacular eso fue eso fue en el año 81 81 me quedé todo el entrenamiento de grande el día y ahí pues ya me decía baby my baby que yo era yo era su niño y ahí pues ya te sabe tú sabes esa fue una de las cosas que más recuerdo yo de él o sea que me dio la confianza me dio la confianza a pesar de haberme ponchado tres veces con rescato con rescato él vio que había algo ahí en el swing de la manera que yo peleaba los turnos y me me dejó todo el entrenamiento y no voy a hacer el entrenamiento hasta el último día yo no le quería las dos preguntas que me quedan evidentemente usted está ahora haciendo este trabajo micrófonos o sea tengo que aprender mucho de eso todavía exacto exacto cuénteme cuénteme cómo es ese nuevo reto y después que me cuente de ese de ese nuevo reto detrás de los micrófonos para cerrar esta entrevista preguntarle qué ha significado para usted la organización de los tigres de Detroit bueno para mí la organización de los tigres de Detroit sinceramente le agradezco todo lo que lo que lo que soy le agradezco de haber tenido una familia aquí en Detroit es una organización que sinceramente no tengo palabras para decir porque agradecido estoy de ellos ok pues fue la primera la organización que me dio el cáncer de hacer mi vida aquí en los Estados Unidos empezar mi vida aquí en los Estados Unidos y y sinceramente me alegro muchísimo y muy agradecido que me hayan dado esta oportunidad de estar detrás de los micrófonos para hacer las transmisiones en español con con Carlos Guillén yo sinceramente yo sinceramente a ese le agradezco muchísimo le agradezco más a Carlos Guillén que a los tigres de Detroit pero Carlos Guillén yo también yo también él es Detroit entonces pues les agradezco mucho y sinceramente es un reto que es emocionante es emocionante llega el momento que al principio pues uno se siente un poquitico colgido y y trata de de hacer las cosas como uno no las nunca la ha hecho pero ya con con la experiencia y con la ayuda de Carlos pues ya me siento un poquitico más suelto cuando estoy detrás del micrófono pero sinceramente es un reto que agradezco mucho y espero espero este año que que volvamos a hacerlo y y me parece que este año lo vamos a hacer mejor como todas las cosas no uno trata de de mejorar de mejorar de mejorar de mejorar y creo que este año va a ser un poquitico un poquitico mejor no un poquitico mucho mejor claro y me siento muy agradecido por eso con la ocasión de Detroit y y sinceramente le doy muchas gracias a través de ti no 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 para mí ha sido un honor haberlo tenido aquí el día de hoy usted fue un estelar en el béisbol yo le garantizo que usted va a ser un estelar también de los micrófonos y estoy muy orgulloso de poderlo haber entrevistado gracias por cumplirme un sueño gracias a Carlos también que nos ayudó con la entrevista y nada de verdad que solamente despedirme de nuevo dejar lo que sea usted quien se despida de todas las cientos de miles de personas que van si Dios quiera poder ver esta entrevista así que el escenario es todo suyo bueno pues sinceramente muchas gracias muchas gracias y le pido a la afición vejbolera a todas las todos los seguidores suyos que también que se acuerden que nosotros tenemos un proyecto de la FEDCube de la Federación de los Profesionales Cubanos que necesitamos el apoyo de todos nuestros fanáticos de todos nuestros seguidores de todos los los empresarios de Miami que estén de acuerdo con que este proyecto salga adelante puesto que es un proyecto que va a ser de no solamente para participar en el torneo de Colombia en la Copa Intento Continental de Colombia sino que va a ser un proyecto para el futuro para nosotros poder ayudar también a todos esos muchachos que están saliendo de Cuba que vienen para que quieren cumplir su sueño de jugar aquí en los Estados Unidos y hacer su vida en los Estados Unidos y no solamente jugar aquí en los Estados Unidos sino que pueden jugar en cualquier mejor invernal o en cualquier otra liga en Asia Corea Japón todos esos todos esos lugares y necesitamos sinceramente el apoyo de todo ese exilio cubano que que tengo la seguridad que que nos van a apoyar es un proyecto que acabamos de empezar acabamos de empezar y sinceramente vamos a pasos agigantados pensábamos que este proyecto iba a demorar un poquitico más en lograr su objetivo pero ha sido un paso gigantesco que vayamos a participar en la en la serie intercontinental en Colombia así que por mediación de tu plataforma pues le pido la la el apoyo no solamente a los 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 los empresarios cubanos que están ahí que estén de acuerdo a dar este paso que creo que que por la libertad de Cuba todo se puede hacer definitivamente esperemos esperemos que tener su apoyo es un equipo es un equipo de peloteros cubanos libre que es lo más importante y de nuevo darle las gracias y si Dios quiera lo mejor y ahí es donde nos vamos a conocer personalmente porque aunque usted no lo crea yo tengo el sueño y estamos viendo a ver si existe la posibilidad de yo poder ser quien narre esos juegos así que gracias don bárbaro gracias de verdad por todo el apoyo que Dios me lo bendiga y nos despedimos como siempre recordándole que los queremos con alma de niño con corazón de elefante que nos vamos con la frase del bambino que dijo el béisbol es y siempre será el deporte